Música Mo'anmena canta el tango Como ninguna Quien cada verso pone Su corazón Ayulló del suburbio Su voz perfuma Un maleno tiene pena Le abandonó Tal vez allá en la infancia Su voz de alondra Tomó ese tono oscuro De callejón O acaso aquel romance Que solo manda Cuando se pone triste Con el alcohol Mo'anmena canta el tango Con voz de sombra Mo'anmena tiene pena Le abandonó Tu canción Tiene el frío Más buena Música Tus tangos son criaturas Abandonadas Abandonadas Que cruzan sobre el barro Del callejón Cuando todavía las puertas Están cerradas Y ladran los fantasmas De la tensión Malena canta el tango Malena canta el tango Con voz quebrada Malena tiene pena Le abandonó Malena canta el tango Malena canta el tango Malena canta el tango Malena canta el tango Malena canta el tango